¡Ey, ey, ey! El mayor evento social de danza en el mundo, el flashmob internacional de SUK... Lo estoy diciendo en español, ¿no? Sí. ¡Ey, ey, ey! El mayor evento social de danza en el mundo, el flashmob internacional de SUK, está... Otra vez, déjalo que siga. ¡Ey, ey, ey! El mayor evento social de danza en el mundo, el flashmob internacional de SUK, está marcado para comenzar en todo el mundo en apenas algunas horas. ¡Fique ligado a nosotros en su ciudad, mientras juntamos a miles de danzarinos de más de 150 ciudades en 50 países, y danzamos para unir el mundo como SUK, la danza del amor, en el Día Mundial de Paz. ¡Ey, ey, ey! El evento social de baile más grande del mundo, el flashmob internacional de SUK, está programado para comenzar en todo el mundo en tan solo unas horas. Seguinos en tu ciudad, mientras nos unimos a miles de bailarines de más de 150 ciudades en 50 países, y bailamos para unir al mundo con SUK, el baile del amor, en el Día Mundial de la Paz. Para obtener más información, visita SUKinternational.com, y abrí tus oídos cuando suene este tema de Paulo Mack. Gracias. Gracias.